hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un vídeo más de la noticia de la semana está bastante cargada de novedades como siempre os voy a enseñar como siempre hacemos por ejemplo estamos creo que la última noticia es esta no vale podemos ver ya sabéis que en cualquier momento lo primero antes de empezar sabéis que sí que si veis en el vídeo si en el vídeo veis que hay alguna noticia que para vosotros ahora me decís mira pues esta noticia de playstation sobra en el vídeo porque no es importante o esta noticia de nintendo es importante y no la has puesto en el vídeo podéis comentar vale podéis comentar eso bien como siempre vamos bajando va podéis leer perfectamente pues lo que viene siendo las noticias aunque pueda aunque la introducción vamos para abajo de acuerdo como siempre 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 por cierto la última noticia es de esta en la página 5 y es el recién mira el road no sé qué el robot 96 si le da ganar es del 13 de febrero a las 9 y 11 vale y el recién el cuadro que es el que está justamente encima del 14 de febrero de acuerdo así que podemos ponerlo como de esto mamá de marra vez para yo os voy a poner todas las noticias hasta la página número 6 si veis que voy muy rápido es muy fácil vais a la parte de abajo en la barrita y le das a la velocidad de a la velocidad de del vídeo pues que sea más lento de acuerdo que sea más lento reducir lo que viene siendo la velocidad la de no subir superas 375 millones la barba de aloe que tiene más barba que yo increíble increíble maravilloso maravilloso epic game que a mí camilla lo tiene claro en la prueba de red de nintendo sports es muy importante no se puede grabar seguimos esto me parece una vergüenza pero no por la idea sino por lo que hay por lo que hay detrás en el trasfondo la letra pequeña vale la letra un star wars 10 años bio show nintendo suite esto es mentira de acuerdo porque si playstation sigue vendiendo más y más y más y con problemas de con escasez pues nintendo suite que no tienen problemas de escasez porque se desee se lanzó en el 2017 pues ya me dirás se han tenido tiempo de fabricar en fin podemos seguir su intentado nuevos de ver formas vale y ya iríamos a la página número 5 timbal el tru 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 y llegamos a la página número 5 y ya empezamos con la década como veis que prácticamente es la misma pues con ésta voy a ir a la página número 1 por si mientras en el vídeo hay algunas noticias que vayan saliendo a última hora para empezar tenemos nintendo suite pues casi cuatro minutos voy a intentar ir muy rápido porque hay muchas noticias aunque muchas me las podría saltar porque porque son de playstation nintendo suite detalla fechas y horarios para prueba online estas son las condiciones para participar la compañía nipona se sorprendió al público con el regreso de los deportes durante su último día y claro el deporte está más vivo que nunca será necesario una suscripción activa a un intento su vida y para participar muy bien la semana nos ha dejado con titulares de lo más ilusionantes para el usuario de la híbrida y el anuncio de nintendo suite es por fue uno de los de los puntos más importantes de todo el evento al final cabo se confirmaba el regreso de los deportes digitales tan tan icónicos en de wii que yo anda que no he echado yo partidas anda que yo no hacía yo fiesta con los amigos ponía la wii en el salón ponía la mesa de helado que si patatas fresco palomitas gusanitos fanta de limón pezzi lo que sea contra contra con cada uno con su servilleta con su vaso y con su trapo ojo servilleta y trapo y un cacharro en medio para mojar lo que viene siendo los dedos y lavarte las manos para secarte luego con los trapo sí porque te comes de dorito te de este te mancha las manos de de la salsa de los naranjas y al final si coges el mando pues los sucias después no me da la gana así que cada uno después de comer se moja las manos hace así se saca con el trapo y coge y coge el mando bien es tan icónicos para el próximo 29 de abril vale el 29 de abril junto a la promesa de preparar una prueba online vale las fechas y horarios vale fechas y horarios de un para participar en una prueba generalizada antes de continuar sin embargo que destacar las condiciones que impone la gran la gran nintendo para ser de los primeros jugadores en probar hay que hay que tener para para probar nintendo sports hay que tener en la consola cuenta una cuenta nintendo conexión a internet y una suscripción activa nintendo online si se cumple todas estas todas estas condiciones y os interesa participar la prueba de red tener en cuenta que consistirá en cinco sesiones 45 minutos cada una a lo largo de los días 19 y 20 de febrero o sea o sea ayer sábado y hoy domingo vale hoy domingo el sábado de cuatro a cuatro de las cuatro mañanas cuatro 45 horas peninsulares una hora malísima de 12 a 12 45 meses y de 8 a 8 45 y de y qué pasa a la una a las dos a las tres a las cuatro a las cinco a las seis y a las siete de la tarde mira esta hora es es inútil vale esta hora tendría que ser mirar la primera te la compro que podría ser esta hora la segunda podría ser desde las 17 hasta las 17 45 la otra de 8 a 8 45 horrible nefasto nefasto porque entre esto y esto hay ocho horas bueno un poquito de siete horas quince minutos vale para redondar ocho horas y el domingo de febrero peor todavía a las cuatro y a las doce según explica la vamos a ver si dan alguna explicación de por qué ese horario en su página web de los participantes de la prueba de red podrán jugar partidas en línea a bolos tenis y chambarás nos emparejarán con usuarios aleatorios por lo que no será posible iniciar partidas contra amigos que también estén dentro de la misma sesión entonces se ha convertido de la noche a la mañana un juego muy esperado ojo y toda esa gente que decía que esto debería que debe que esto debía de que esto no es un juego de verdad que el wii es por no era un juego de verdad que era una era una era una demo era una demo de lo que podía hacer la switch o la wii pues mira pues mira toda la gente que lo espera en fin se ha convertido la noche un juego para comida tampoco hay que desmerecer el resto de anuncios enseñado vale ya está mario mario striker el nuevo dlc para maniocard 25 euros y 48 circuitos totalmente y luego aquí dice pero que le añada algún dlc como el tener inmensa estaría muy bien pues con el profesor jugaba horas con los amigos y hasta solo se puede decir que se hacía deporte de verdad bien siguiente vamos a empezar con leyenda porque marqués se esconde una habitación secreta que ha sido descuerta por los jugadores obviamente vale hay una habitación secreta que lo han hecho van aquí podéis ver aquí podéis ver la habitación aquí donde está donde donde estaba que atravesaba la pared aquí 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 atrás no donde coño atravesaba la pared atravesaba otra cosa atravesaba esto quiero recordar no una nintendo switch con el letgo pikachu y porque un letgo eevee un gastro don por aquí mira fijarse si está mal o sea si es vale una habitación cerrada que no tiene muy mayor misterio vale no tiene mucho mayor misterio tiene bueno ya está vale porque ya está básicamente es una habitación secreta y nada pues no sé no sé esta zona esconde una sala que habría sido eliminada por los por los desarrolladores puede ser una de ser una de ser diseñada para su uso debido a que tiene una decoración y aspecto moderno con televisión de pantalla plana ordenador portátil incluso nintendo switch se especula que podría ser una habitación correspondiente al prólogo de la de los el juego claro porque claro el protagonista viene del futuro con la ropa y todo eso vale siguiente lo nuevo bueno quiero voy a poner lo de pokemon al final vale quiero o sea todo lo de pokemon junto porque un leyenda arqueo reafirma su éxito esta vez en españa es el juego más ojo es el juego más vendido de enero recordemos el juego es que porque un leyenda arqueo se puso a la venta el viernes 28 de enero viernes 28 de enero cuantos días tiene enero enero tiene 31 días el viernes fue 28 el sábado fue 29 el domingo 30 y el lunes 31 me estás diciendo que en cuatro días ha sido el juego más vendido de enero hombre estas cosas sólo puede hacer nintendo cuatro días en cuatro días ha sido el juego más vendido de enero no sé si hay algún juego se habrá puesto a la venta en enero vale ya por por sting o lo que sea pero en cuatro días el juego más vendido en españa en españa ojo en un país no en no en una comunidad autónoma no en no en españa en un país país vale la última entrega de la franquicia ya le ha liderado la lista de países como japón reino unido y gringolandia vale muy bien siguiente en arqueo se estrenó el pasado 28 de enero en el dos de hoy el poco tiempo que ha estado en el mercado ya le ha permitido convertirse en un en el juego más popular del mes de enero en españa un logro que reitera el éxito de los monstruos de bolsillo después de haber demostrado su fama en países como japón reino unido o estados unidos donde también ha liderado la venta durante las últimas semanas si bien la última entrega de pokémon ha destacado notablemente en el mercado también cabe observar el rendimiento comercial del resto de juegos siguiendo los datos publicados por la asociación española de videojuegos fifa 22 que había dominado el panorama durante el mes de diciembre ha sido destronado por el éxito de nintendo suisse creo que en segunda en la segunda posición del top 10 por otro lado el rey el deporte rey es el seguido es el seguido por el eterno gta 5 que como ya hemos visto múltiples opciones desde su lanzamiento original en 2013 vuelve a aparecer entre los títulos más populares la lista española nos deja con otro éxito que nos han acompañado en esta en esta clase de noticias desde hace meses tales como animal que es un origen mario 8 deluxe o minecraft con su edición para nintendo suisse más allá de esto los registros también destacan la presencia de otro juego como ya está en 2022 muy solicitado para reuniones y fiestas sobre todo fin de año vale con la campo ya borracho y después de la campanada pues ya está o f1 supongo que será fórmula 1 idea para los amantes y juegos más vendidos en españa enero en cuatro días en cuatro días porque hemos leyendo arqueos te seguimos fifa 22 para playstation 4 grandes auto no está para me encanta que se haya olvidado aquí el paréntesis fifa 22 switch jazdan switch animal crossing switch mario 8 deluxe switch fifa 21 para playstation 4 minecraft switch y mario party superstar a ver switch 1 2 3 4 5 6 7 vale de siete juegos o sea de diez juegos siete son de nintendo y como podemos ver en playstation 4 si son los mismos juegos en playstation 4 es ahora en peste es un 4 es fórmula 1 pero fórmula 1 fifa 22 y grandes auto que se lanzó en el 2013 un juego de siete años es lo más vendido donde están los juegos modernos donde están los juegos donde está el espirma donde está el espirma miré volar donde está god of war donde está orizón donde están es donde está esos juegos exclusivos de playstation porque yo para un fifa 22 me lo pilló la switch para un grandes auto me lo pilló en ordenador para un fórmula 1 me lo pilló para ordenador en fin siguiente noticia porque marqués lo más vendido por tercera vez seguida en reino unido en una gran semana de switch el estreno de gta de trilogy en la consola en la consola de nintendo devuelve el pack alto 10 del mercado británico es decir gta trilogy además ahora está para entiendo switch o sea que o sea que o sea que en vez de grandes auto no hemos dicho claro porque aquí no este no es el trilogy no 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 es increíble no hay cambios no hay cambios en el mercado británico pues como leyenda arqueo logró avanzado logró ser el joven más vendido en reino unido durante tercera semana consecutiva bajando un 45% de demanda frente a la semana anterior el exclusivo de nintendo suite retuvo la primera plaza por encima de dan en led 2 está inhuman con una disminución en su dato del 57% según informan cosa porque un leyenda arqueo se desplomó un 45% pero el dying light 2 se desplomó un 57% alguna novedad en el top 10 poco que reseñar la falta de lanzamiento durante las últimas semanas en las tiendas de gran bretaña irlanda del norte provocó que las fotos del periodo anterior se mantuviera a excepción de dos pequeños cambios por un lado grandes autos de trilogy la edición definitiva para nintendo switch volvió al top 10 en sexto puesto mientras rin fiat vento sube hasta la novena posición un momento que me pica aquí tenemos pues a esta parte es la costa cobalto fio 22 mario carocho de luz y animal crossing y horizon se queda cerca de las posiciones de cabeza como es habitual en reino unido teniendo en cuenta perdón teniendo los exclusivos de switch un dominio absoluto del estado de videojuegos más vendidos en físico para esta semana que entra si tendremos un gran estreno horizon for the horizon for the english mientras para el final de mes tenemos ya en el horizonte el lanzamiento de el del rim y si para lanzar para fin de mes tenemos el el del rey efectivamente y para principios del mes del mes siguiente de marzo tenemos el 4 de marzo el pro el proyecto triangle strategy el 25 de marzo tenemos el kirby en tierras olvidadas que aquí no lo mencionan ya pueden adentrarse para para el mes siguiente pero esto sea un tema para analizar en en próximas noticias de momento os dejamos con el todo ya el completo compartido desde el portal especializado que industria porque un leyende porque un leyendo arqueos dynelda 2 de tenlands fifa 22 de sport mario car 8 de luz de nintendo animal cruzi de new horizon de nintendo grande auto de trio y la edición definitiva de rockstar pero es para nintendo es importante que pongan nintendo mario para super stars mario party super star de nintendo minecraft switch veis veis como si habéis como aquí pone minecraft entre paréntesis switch pero que es de microsoft aquí porque porque no hay aquí otro paréntesis y dentro está la palabra nintendo porque esta gente no le interesa saber que o sea porque a 3d juegos no le interesa que la gente sepa que pueden jugar al gran default en la parada en la parada del tren en la parada esperando el 3 esperando el autobús esperando él esperando el avión no no les interesa 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 que la gente sepa que el grande auto está para para nintendo sirve porque porque si está Para Nintendo Switch, ya no pueden decir que es una consola Para niños pequeños, porque, oh, grandes autos Violencia, sexo, alcohol Drogas, dinero, no En fin, Rinfia Ventures Es el 9, y Call of Duty Vanguard Activision El 10, ya está Eh, vale Leyenda Pokémon Arceus, puede ser Vale, sí, otro Otra noticia de Pokémon Leyenda Arceus, intento Que todas las Pokémon estén juntas Porque, ¿os acordáis que antes Vimos la de Mario? Lo de, que vimos antes esta Pues, prefiero que estén Todas, prefiero que estén Todas las noticias de Pokémon juntas Leyendas Pokémon Arceus Y Nintendo Switch, ole, mantienen su Tandem de éxito arrollador en Japón Vale, tiene éxito En Reino Unido En Estados Unidos, en España Y en Japón, esta noticia Es más antigua, vale Pero, en fin 17 de febrero El RPG de Game Free mantiene su primer puesto Vendiendo más copias que los otros 9 Del 2 juntos Hostia A ver cuál es Es Japón, vale Aquí no esperéis ningún juego De Sony No esperéis ningún juego De Playstation Vale Como era de esperar La última aventura de Pokémon No cede en el podio En estas ventas Dejadme que me ponga bien En estas ventas semanales Reconocidas por Famishu Compartidas por Game Por Gematsu Mientras tanto Su último lanzamiento Todavía se encuentra Entre los 10 juegos Más vendidos de Japón Leyenda de Pokémon Arceus Está teniendo un lanzamiento A la altura de las expectativas En una saga que si no es un éxito La ambiciosa nueva entrega De la franquicia Consiguió vender Más de 6,5 millones de copias En todo el mundo En su Semana de lanzamiento Y en el país nipón Ha estado de lejos De abandonar el primer puesto Con unas impresionantes Más de 140.000 unidades Vendidas en la última semana El resto de la lista De los más vendidos Vuelve a teñirse de rojo Con Ubuntu dominado Por juegos para Nintendo Switch A excepción de Dying Light 2 Stay Human Para Playstation 4 Interesante El título de sobrevivencia Zombie Acción y parkour En mundo abierto Consiguió hacerse Con el segundo puesto En su estreno Para conseguir mantenerse Esta vez en quinta posición Creía que tenía sangre Y no tengo nada Venta de juegos En Japón total Pokémon Legend Arkeus Ha vendido 140.000 149 unidades Mario Kart 8 Deluxe Que es normal que venda Porque se acerca a los DLC Esa es la próxima noticia Que vamos a tratar Mario Party Superstars Super Mario Kart 8 Super Mario Kart 8 Super Mario Kart 8 Ultimate Night Light 2 Es exclusivo de Playstation 4 Minecraft para Nintendo Switch Pokémon Diamante Brillante Perla Reluciente Animal Crossing New Horizons Riffy Adventure Y My Next Life As a Villanice A Robles Lead Lead To Doom Pirates That Steer The Waters Madre mía Mi inglés es maravilloso En cuanto a consolas Hay pocas sorpresas Para la familia Hay pocas sorpresas La familia de Nintendo Switch Sigue liderando las ventas Con casi 120.000 consolas vendidas Algo que parece haberse convertido En norma En Japón Con una Nintendo Switch Rindiendo especialmente bien Y manteniéndose por encima Del resto de modelos La máquina de Playstation 5 Suma más de 6.400 consolas Con la versión Con lector Vendiendo ampliamente Por encima del modelo digital Mientras que el equipo Sereck Consigue rozar Las 6.000 consolas vendidas Con el equipo Sereck A ver Si hay problema De escasez Si hay Si hay A ver A ver A ver Dos A ver Si hay escasez De De componentes Vamos a ver Si Nintendo Switch Empieza A recibir el impacto De la escasez De componente ¿Cómo es posible? Que Playstation Venda 6.000 Venda Más De 6.400 consolas Y Xbox Logre vender Más de 6.000 Si hay Escasez De componentes No pueden fabricar Tantas consolas No puede haber No puede haber Tantas Playstation 5 En el mercado Este dato Es mentira Este dato Es mentira Este dato Es mentira Lo vuelvo a repetir Este dato es mentira Se habrá vendido Dos Tres Y como mucho A cinco Playstation 4 Pero no han llegado Ni de lejos A las 10 Y menos A 6.400 Hay problemas De escasez Si ¿Cómo puede hacer eso? No lo entiendo No lo entiendo A ver Nintendo Switch Olee 66.152 Nintendo Switch Y Nintendo Switch Little ¿Vale? Playstation 5 Ah Que no ha vendido Más de Bueno Playstation suma Más de 6.400 Consolas Bueno 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 Claro Es claro Sumas la Playstation Digital Más la Playstation Con el lector Y si Llega a las A las 6.000 Pero No me lo creo ¿Vale? No me creo Que hayan vendido No me creo Que hayan vendido 5.744 Playstation 5 No me lo creo Porque no hay Es que no hay Componentes No hay componentes No hay componentes En fin Playstation 5 Equipo Series S Equipo Series X Playstation Digital New News 2DS LL Incluyendo 2DS Incluye la 2DS No sé Que es eso ¿Vale? 360 Y Me parece muy gracioso Que Playstation 4 Haya vendido 4 consolas Maravilloso Bien Ah Espérate Que no hemos terminado Con Pokémon No hemos terminado Pokémon Es verdad El cierre de la E-Shop En 3DS Y Wii U Beneficia a Pokémon Que será totalmente gratis Nintendo Denunciando una Descontinuación progresiva Que terminará con el servicio En 2023 2023 Nos lo están avisando Lo avisaron El 16 de febrero Lo avisaron El 16 de febrero Termina En marzo O sea Falta más De un mes Falta más De un mes Termina en marzo Estamos en febrero De 2022 ¿Qué día es hoy? Hoy es 20 de febrero De 2022 Falta más De un año Bueno Un año Y Y 8 días ¿Vale? Para llegar a marzo Pero joder Nintendo ha generado Multiplegaciones Y una colorada Debate Tras comunicar Su última decisión Cerrará Los servidores De iShop De 3DS Y Wii U De manera progresiva De este modo En marzo de 2023 Será imposible Comprar videojuegos A través de la tienda Digital De la gran N Pero parece que hay Una aplicación Que sale ligeramente Beneficiada Con todo esto Hablamos de Pokémon La plataforma Con la que guardamos Los Pokémon capturados En anteriores títulos Antes de la aparición De Pokémon Home Resulta que Como cualquier programa Que se encuentra En la short De esta plataforma Pokémon se verá afectado ¿No lo veis? Se verá afectado Por la descontinuación Del servicio No obstante Nuestros compañeros De vida Estas señalan Que la aplicación No solo Seguirá disponible Tras este cierre Sino que además Pasará a ser Totalmente gratuita Para todo aquel usuario Que desean seguir usando Los Pokémon Seguirá disponible Siempre y cuando Lo descarguemos Antes del cierre O sea Descargarla ahora Y la tendréis Deberían de poner Pokémon para Para Pokémon Para Deberían poner Pokébank Para Joder Para Para Nintendo Switch ¿Vale? Creo yo Es importante Yo creo que es importante Y Poco más ¿No? Bueno en fin Eso sí ¿Vale? Eso sí Cabe destacar Que el uso De Pokémon Solo será disponible Si descargamos El programa Antes de que Nintendo Cese los servidores De Light Shop El año que viene De este modo Podemos seguir accediendo A los monstruos de bolsillo Que tengamos guardados ahí Y si queremos Podemos transferir Los servicios más actuales De Pokémon Home Y es que Pokémon Ha perdido algo De relevancia Tras el lanzamiento De su hermana mayor En febrero de 2019 De al fin Al cabo El Pokémon Permite almacenar Una gran cantidad De Pokémon Dependiendo de la suscripción Escogida por el usuario Utilizando la tecnología De la novia Le abriga muchas más funciones Que se relacionan Con el intercambio De criaturas Y una Pokémon Nacional Que registra Todos los ejemplares Que capturemos ¿Vale? Pues ole ¿no? Ah mierda He leído Vale Esto lo hemos visto Vamos con Mario Kart ¿Vale? Los nuevos circuitos De Mario Kart 8 Podrán jugarse gratis Sin tener el DLC Por dos formas Es decir Vamos a poder jugar A los circuitos Esos 48 circuitos Por 25 euros Los vamos a poder jugar gratis Sin tener que comprar El DLC De dos formas ¿Cómo? Nintendo explica Que hacer Para poder disfrutar De pases De pistas extras Sin tener que Ojo Dice como poder disfrutar Para no comprar ¿Esto lo haría Playstation? ¿Esto lo haría Playstation? No Ellos te ponen El Horizon Forbidden West A 80 euros En Playstation 5 Y a 70 euros Te lo ponen Playstation 4 Y esos 10 euros Si te compras La de Playstation 4 Lo puedes actualizar Gratis A Playstation 5 Y lo compras Por 10 euros menos Claro que si Playstation Seguid estafando Y robando Y engañando A vuestros usuarios Y que os defiendan Para dentro de un mes Está planeado El lanzamiento De la primera entrega De Mario Kart 8 de lujo El pase de pistas extra Permitiendo para los usuarios Que compren el DLC O estén suscritos A Nintendo Switch Online Más el paquete de expansión A disfrutar De hasta 8 circuitos adicionales Y el resto También lo podrá hacer Por un par de vías ¿Qué? ¿Cuáles son las vías? A partir del 18 de marzo Se podrá jugar A las pistas De la primera entrega De Mario Kart 8 de lujo Pase de pistas En el modo cago En línea En carrera con amigos Y rivales Incluso si un solo jugador Tiene el pase de pistas Tiene el pase de pistas Extras O puede Acceder a él Como parte De una suscripción A Nintendo Switch O lees más El paquete de expansión Podemos leer La ficha de compra De Mario Kart 8 de lujo Ojo Pues se puede leer En la ficha Si la ficha Si la ficha Está mal traducida O Claro ¿Os acordáis De la polémica Que hubo Con Pokémon Con Pokémon Spade Y Pokémon Escudo Que iba a haber Más de 8 gimnasios Que fue por un error De la traducción Como aquí también Hay un error de traducción No le echemos la culpa A Nintendo No le echamos Hay que echarle La culpa A los traductores Aquí lo dice La ficha de compra De Mario Kart 8 de lujo A partir del 22 de marzo La ficha de entrega De la entrega De la entrega 1 También aparecerá En la selección Aleatoria Al disputar carreras Mundiales o regionales Contra otros usuarios En línea Añaden De la firma japonesa En resumen Desde el 18 de marzo Quienes no comprar La expansión Podrán jugar A circuitos De Copa Turbo Dorada Y Copa Felina Fortuna Si les invitan O vienen a esperar Al 22 de marzo Y cruzar los dedos Para que la selección Aleatoria Les beneficie Pase de pizza Esto fue uno De los anuncios Del último Nintendo De directo Y da la opción A los usuarios Del exitoso videojuego De carreras Que todavía Hoy sigue siendo De los títulos Más vendidos En el mercado En mercados Como el británico De competir Y en 48 pistas Remasterizadas De la serie Habrá disponible 6 entregas Que irán llegando Desde marzo Y hasta finales De 2023 Estos son los 8 Son los primeros 8 circuitos Están divididos En 4 y 4 Vale La Copa Dorada Turbo Dorada Boulevard De Paris Mario Kart Tour Circuito Toad Mario Kart 7 Monte Chorlate Mario Kart 64 Centro Cocotero Mario Kart Wii Copa Felina Fortuna Circuito Tokio Mario Kart Tour Colina Champiñón Mario Kart DS Jardín Celeste Mario Kart Super Circuit Y Mansión Ninja Y Mansión Ninja Mario Kart Perfecto 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 Vale Vamos con Metroid Novedades de Metroid 4 Metroid P4 En el horizonte Retro Studios Publica una nueva imagen En redes sociales Esto no confirma La llegada De ninguna novedad Pero ha llamado Poderosamente La atención Simplemente Retro Studios Ha publicado Ha dado señales de vida Que no involucran La búsqueda personal Para trabajar en el Metroid P4 En su cuenta oficial Twitter Adornó su banner Con una nueva imagen Muy posiblemente De la anticipada Juego Y que podría esconder Más de lo De lo apreciado A simple vista Como ya es costumbre Por parte de numerosas Comunidades Quienes esperan Con ganas Metroid P4 No tardan en lanzar teorías Sobre lo que podría estar Mostrando esta imagen Vemos claramente A Samus Vemos claramente A Samus Está aquí Vemos claramente A Samus Eh Eh Portando su arma Aquí Vale Samus Portando su arma Aquí Eh Ah no Perdón Su armadura Perdón Su armadura En el centro Pero esto Es todo Es todo Pero es todo Lo demás Que termina Como un mensaje Crítico Que bien podría No ser nada No ser nada O quizás un guiño Hacia algo Que veremos Posiblemente pronto Será una pista Que De lo que está por llegar Eso Solo el tiempo Nos dará De esto Metroid P4 Podría haberse anunciado Demasiado pronto Pero debemos Pero no debemos olvidar Que su desarrollo Se reenició Y pasó a mano De RetroStudio Lo cual obviamente Añadió más tiempo De espera Para nueva aventura De Samus Metroidrip Por su parte Recibió una actualización Con nuevo modo de dificultad Y una modalidad Boss Rush Está planeada Para abril de este año Y nada Ya existen varias teorías Sobre la imagen De acuerdo A ver Esto es la prueba de red ¿No? Que ponía las horas Ah no Bueno La prueba de red De Switch Promete diversión Pero sujeta a restricciones Nintendo ha abierto Las inscripciones Para las primeras sesiones Del online ¿Qué hay que hacer? Pues Vale Esta fue una de las mayores sorpresas ¿Vale? Del directo De Nintendo La diversión De la icónica entrega De Wii Con propuestas más renovadas Ya hay fechas y horario Para participar en la prueba de red Algo que A lo que podemos inscribirnos Ya mismo desde la web de Nintendo Sin embargo No ha pasado nada No ha pasado Se percibió un detalle Bastante relevante En esta oportunidad Los participantes No podrán compartir Captura de pantallas U opinión en redes sociales Es decir Voto de silencio Y es que tal y como ha señalado Inicialmente Leanne Robertson en Twitter Parece que los participantes De las primeras sesiones online No podrán compartir Captura de pantallas Ni impresión Hasta la vez de las redes sociales Así se especifica Así mismo en la web De Nintendo Creada para apuntarse Al evento Al inscribirse Para participar En el online playtest Acepta no compartir Información sobre el online Playtest de manera pública Incluida captura de pantallas O vídeos Del juego En redes sociales Es un poco estúpido Porque podría ser Porque si las impresiones Las impresiones Van a ser buenas Siempre Siempre van a ser buenas Y te estás quitando Que la Te estás quitando ventas De este modo Parece que Nintendo Enfoca la prueba de red Únicamente para comprobar El rendimiento De los servidores Antes del lanzamiento De título Del próximo 29 de abril Pues no permite La compartición De opiniones Ni pantallazos Sobre la experiencia Más allá De esto La página de descripción Va acompañada De las instrucciones A seguir Para que el usuario Se pueda apuntar al evento Por otro lado Nintendo ha protagonizado Parte del día Con la decisión De cerrar La hecho Y Wii U De Wii U 3DS Y si viene este movimiento Se llevará a cabo De manera progresiva Y terminará con el servicio De marzo de 2023 También ha provocado La reapertura De un debate Teno entre los internautas Que reflexiona Sobre la preservación Del videojuego Y el formato digital Esto solo hemos visto Ah mira esto Esto es el circuito De marcar Ah mira Nintendo Switch Supera los 365 millones De juegos vendidos Destronando Las ventas de Wii Y de S Y también de Playstation 4 Que no lo ponen Pero algo Pero creo que Lo vi Lo leí Y Playstation Y ya había superado Playstation 4 Vale Lo leí Pero a ver Es que ya A ver Es que ya hay Hay 59 comentarios Podríamos buscarlo Pero Es un video bastante largo Así que Tendréis que buscarlo vosotros Bueno Uy perdón Bueno la página ya sabéis 3 de Sony Vale Os metéis en 3 de Sony Y ya está Nintendo Switch Sigue impresionando Con sus números Aunque todavía Está algo lejos De ser la consola Más vendida De la compañía Lo que ya logró Ser es la que más juegos Ha vendido Registrando en total De 375,65 millones De títulos Ya superando Los 373,77 Que tuvo La Nintendo Wii Vaya pena Tuve que comprarme un juego Incluyendo las copias gratuitas De Wii Sport Que venían gratis En esta plataforma El dato es cortesía De la plataforma Install Base Responsable de registrar Los valores Y reportes De múltiples empresas De acuerdo a las cifras Podemos ver claramente Que la plataforma Híbrida Es ahora más exitosa De Nintendo En cuanto Venta de juegos Se refiere a un valor Que seguramente Seguiría subiendo Sabiendo Que nos depara En 2022 Mario Kart Representa más Del 10% De la total Esto fue lanzado El 17 de febrero Vale Va a vender mucho Con Pokémon Legend Arceus Animal Con las Con el Triangle Strategy Con el Mario Kart El DLC El Animal Crossing No, perdón El Project Triangle El Mario Kart También El Kirby El Pokémon Por supuesto Si dicha cantidad Resulta difícil de creer Basta con analizar Las ventas De los juegos Más vendidos De la plataforma Mario Kart Es el titán De esta lista Superando Las 43,35 millones De unidad de vendida Lo que equivale Al más del 10% De lo total Calculado por Install Base Únicamente con un título Vale Nintendo Switch Wii Wii Con Wii Es por O sin Wii Es por Nintendo DS Game Boy Game Gamecube No sé 3DS La Nela 64 Game Boy Advance Game No sé Wii U En fin Animal Crossing New Horizons Es otro gran responsable Del nuevo reinado De Nintendo Switch Vendiendo más de 37,62 millones De copias Atrás Menos de dos años ¿Cuántos juegos Ha vendido God of War O Days Gone O el Horizon Zero Dawn Desde que se usó A la venta Seguro que Seguro que Animal Crossing En menos de dos años Ha vendido más que Esos dos Ha vendido más que Más que todos Esos juegos juntos Animal Crossing Ha vendido más que Horizon El Horizon Zero Dawn God of War Ragnarok Days Gone Y vamos a poner A Death Stranding Lo de Lo de Lo de Kojima ¿Vale? Seguro que Animal Crossing Ha vendido más que Esos cuatro juegos Seguro 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 Ah y Si le metemos De Aso Fast Aunque le metamos De Aso Fast Dos También ha vendido más El Animal Crossing Que esos cinco juegos Juntos Seguro Ahora que la reina Sobre el software Veremos si la consola En sí logra ser La más vendida De Nintendo Superando la cifra De 154,02 millones Que tiene DS Como actual Vencer a un número Aparentemente lejano Para 103,000 millones De la híbrida Pero seguirá Seguirá creciendo Porque queda Vale Ah Otro Ah Una noticia muy breve ¿Vale? Nintendo da la bienvenida Al anime de forma gratuita Con Crunchy Kujiba Vale Es una Es la plataforma naranja Se ha convertido En todo un icono Dentro del mundillo De la animación japonesa ¿Vale? Crunchy Roll Ya está disponible Para su descarga gratuita En Nintendo Switch ¿Vale? Y básicamente podéis ver Podéis ver animes ¿Vale? Ya está Podéis ver anime En la Switch ¿Vale? Vamos con Resident Evil Porque creo que todo Esto ya lo hemos leído Claro Esto iría Con la prueba Estos dos Estos dos Iría Estos dos se me han olvidado ¿Vale? Vamos con Resident Evil 4 Remake Street Fighter 6 Que ha conlanzado una misión De esa cuenta atrás Para su nueva anuncio La compañía japonesa Ha publicado en su web oficial Un contador Que termina El 21 de febrero 21 de febrero Que cae el lunes Perdón El 21 No Sí, sí El lunes Perdón Cae el lunes O sea Mañana ¿No? O sea Hoy es el día Hoy es el día De la noticia Domingo Pues mañana El lunes Como 20 de San Valentín De Casco Han intentado darle Un regalo A su fan Con una sorpresa Que no esperábamos Para comenzar la semana La compañía japonesa Sigue disfrutando De buenos resultados A nivel comercial Con su último lanzamiento Pero parece que Tienen más cosas Que anunciarnos pronto La cuenta atrás Pues quedan Aquí Resident Evil 4 Remake Uno de los más rumoreados Que no lo necesita No El Resident Evil 4 Remake No No es Necesario No Es necesario Y como se lance Voy a tener que jugar al 4 En la Switch O sea En la Play 4 Así Pum Y pasar por harto Otros juegos Pero que no Ya veremos el 21 Otros nombres Que pueden sonar La saga Street Fighter Un Street Fighter 6 Un nuevo Devil Mal Cry Un Devil Mal Cry No tiene por qué ser nuevo Un Dragon Dog Más 2 No sé La cuenta termina El lunes 21 de febrero A las 6 de la mañana Hora Española Es decir A las 6 de la mañana El 21 de febrero Mañana A las 6 de la mañana Pues ya se sabrá Me voy a levantar Super mega temprano Solo para poder Ver esta noticia Bueno Esto es lo de Crunchy ¿Vale? Resident 4 Leyendas Leyendas Pongamos leyendas Pongamos leyendas Me encanta que pongan La misma miniatura Cuando esta es otra Cuando esta es la de Esta Luego tenemos esta Es la de Reino Unido Y luego tenemos esta Que es la de España Me encanta que sean Unos putos vagos de mierda Esta gente Esto también lo hemos visto La La nueva Lo de Las ventas Destronando Esto Esto ya Vale Pues vamos con Valorant Comparte los esfuerzos Realizados en la lucha Contra la toxicidad Y su plan para combatirla Ah no Es verdad Que este era el 13 Perdón Este no entra No entra Bien Todos Siguiente La serie La serie de Halo Confirma su segunda temporada Paramount Desvela el nuevo Shortrunner No hay mucha información De momento Pero sabemos que James Taylor Continúa su papel En la nueva temporada ¿Vale? Halo es una oportunidad Para Paramount Plus Halo es una oportunidad De creación De mundos Muy expansiva Para Paramount Plus Comparto Tanja Jefe de programación De la cadena de televisión Estamos emocionados De darles a los fans Una segunda temporada Que pueden esperar Antes de que lancemos La serie El próximo mes De acuerdo a Hills La serie de Halo Ofrecerá un viaje De emociones A los fans Del juego Y también A quienes No A quienes No conozcan Esta IP De Microsoft Bueno Sony Playstation Está haciendo Su serie De las sofás En HBO Y esta gente Está haciendo Su serie De Halo No me parece mal No me parece Absolutamente Mal Y parece ser Que ha tenido éxito Porque ya es Porque Está Porque ha confirmado Su segunda temporada Es decir La primera ha tenido éxito Y ahora están haciendo Su segunda temporada Pues ole Por ellos Joder Y poco más La serie de Halo Está inspirada Está inspirada En la historia Que ya Está inspirada En los Joder Perdón Está inspirada En la serie Está inspirada En la historia Que conocemos De los videojuegos Pues ya está Teniendo Buscará Vale En su lugar No buscará Replicar la experiencia Que ofrecieron Tanto Bungie Como 343 Industrie Estudio Que han estado A cargas De la franquicia En su lugar Esta producción Buscará su propio camino Teniendo varias diferencias Dentro De la trama Que conoceremos En cuanto se proyecte Bueno Hay que darle Un voto de confianza Ubisoft Mierda Esto es de Nintendo Tío Se me ha olvidado Se me ha olvidado Claro Es que como es Ubisoft Vale Pues vale Última noticia De Nintendo Ubisoft Confirma Ventana La ventana De lanzamiento Para Mario Más 2 O sea Mario Más Rabbit 2 Y avatar Además de recuperar Un título A la deriva Ubisoft asegura Que los juegos Llegarán El próximo año Fiscal Junto a otras Sorpresas A ver Si bien Ubisoft No necesita Más razones Para hacerse destacar En el sector Del videojuego Tampoco es suelta El acelerador Con algunos De los títulos Que está preparando En este sentido La compañía Enamorada A varios sectores De la compañía Perdón De la comunidad De jugadores Con entregas Como Avatar Frontiers Of Pandora Mario Maravit Sparrow Hot Y una entrega Que se ha mantenido En silencio Hasta el momento Skull Bones Ninguno de estos títulos Tenía una fecha Concretada Ni siquiera Se había especificado Una ventana De lanzamiento Que nos prepara Para tal momento Sin embargo Su último Informe financiero Da muchas más Pistas sobre este dato Lo que nos deja Con mucha ilusión Para el periodo 2022-2023 La línea del compromiso De Ubisoft Por expandir Significativamente Su oferta El próximo año Fiscal Incluirá Notablemente Los lanzamientos De Avatar Frontiers Of Pandora Marri Maravit Sparrow Hot Skull Bones Así como más Más juegos emocionantes Puede ser Que tenga algún Bajo Algunas Bajo la manga Para sorprender Al público La compañía Logra fascinar A los jugadores Con noticias Alrededor de Avatar Frontiers Pandora Que demostrará Con creces Por qué De su exclusividad Con la próxima generación Marri Maravit Sparrow Que nos ha enganchado Con sus Con sus Vídeos Sin embargo Hay muchas incógnitas Sobre Skull Bones Ah bueno También ha perdido Una figura importante En el proyecto Y tuvo que prescindir Del director Del estudio A causa de De esto Vale En fin Esto me parece Me parece algo Absurdo Vale Horizon Forbidden West Vale Tiene un trofeo Que ayudará A reforestar El planeta En cuanto O sea Desbloqueamos un trofeo Del juego Y van a Y van a plantar Un árbol Sony salía Esto parece Esto parece ser Bueno Esto parece ser Muy 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 bueno Si Desbloqueamos Compramos el juego Desbloqueamos el trofeo Y Van a plantar Un árbol Pero Que es lo que pasa Que la campaña Termina El 25 de marzo Vale La campaña La campaña Se llama Play and plant Juega y siembra Y consiste en que Por cada persona Que desbloquea El trofeo Batizado Richard the dance Que no se lo que es No se como se traduce Dentro del juego En el lazo Que abarca Hasta el 25 de marzo Playstation En mancuerna Con la organización Ecológica Arbor Dainful Plantará un árbol En uno de los tres Parques ecológicos Preseleccionados En Estados Unidos Solo en Estados Unidos Que pasa con África Que pasa con Latinoamérica Que pasa con Japón Que pasa con Europa Que de Europa Tiene sus ventas Porque Estados Unidos El top Es de Nintendo En Japón El top Es de Nintendo Esto debe ser En Europa No 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 en Estados Unidos Esto en Europa Quien sigue comprando Playstation Europeos Españoles Donde se tiene que plantar En Europa Bien Habéis visto Como una Como una Campaña muy bonita Un trofeo muy bonito Tiene fecha de caducidad Es decir Pasaros el juego A toda hostia Intentar sacar este trofeo Ahora Vale Y para que planten árboles Vale Lo digo muy en serio La meta es de Plantar 288 mil árboles O sea Mínimo tiene que haber 288 mil personas Que se hayan comprado el juego Y los desbloqueen Tienen hasta el 25 De marzo Para esto Vale Aquí ¿Dónde estaba? Ah no No Era aquí Era aquí Era aquí Vale Aquí dice Ya sabéis Si queréis ayudar al planeta Comprar el juego Desbloquear el trofeo Pero rápido Que eso va hasta el 25 De marzo El 25 de marzo Es cuando se lanza El Kirby El 4 de marzo Se lanza el Project Triangle Strategy Que está al precio mínimo En Amazon En Amazon con 46 Está a 46 euros Con 90 céntimos Muy lejos De los 80 euros Que te vale El Horizon Forbidden West ¿Eh? En Amazon Tienes El El Triangle Strategy A un precio mínimo Histórico Desde que se puso A la venta en Amazon 46,90 Y el Horizon Lo tienes a 80 A 80 euros Ah No sé Parece difícil Parece difícil Parece difícil Project Triangle Strategy 47 euros Por lo general Horizon Forbidden West 80 euros Espero plantar un árbol Pero Tengo hasta el 25 de marzo Y tengo que hacer Y tengo que mostrar el juego Tengo que ir lentito No puedo jugar mucho Es una vergüenza ¿Vale? Es una vergüenza Que te pongan Una fecha límite Para que diga Para que digas Joder Voy a ayudar al planeta Y me voy a comprar el juego Y es que lo hacen Para que te compres el juego Lo hacen por dos motivos O sea Lo hacen por varias cosas Lo hacen para que te compres el juego Y para que te lo pases rápido Para que Ellos luego Para que luego Playstation Presuma de Hemos vendido 27 mil millones De copias De Horizon Forbidden West Después Después Esta noticia Esta noticia Que fue publicada El 16 de febrero Ya no la vais a ver más Esto de De la De la campaña No la vais a ver más No la vais a ver más Y rápidamente Repasamos Un video Que Creo que ya se mostró Si no se mostró Pues se mostrará Lo de Un abogado acusa A Playstation De engañar Con el precio De Horizon Forbidden West En Playstation 5 Porque es el mismo juego Que el de Playstation 4 Y parece ser Que hay gente Que sigue Escribiendo Porque esto es de hace Dos horas Esto es de hace Siete horas Esto es de hace Nueve horas En fin Estas son las noticias Voy a actualizar A la primera página A ver si hay algún Met Uy Decenas de juegos En oferta para Xbox Para Xbox Vale pues si Pues es una noticia Descuentos de hasta el 70% En un buen número De generadores de series Tenemos el Cyberpand 2077 Para Xbox One Y Xbox Series Ahora 35 Antes 70 Greek Memory Azur Para Xbox One Vale por 12 euros Antes estaba 20 Let Perdón Hell Let Loose Para Xbox Series Para Xbox Series No todos son para Todos Todos no son para Las dos Este es solo para Xbox Series Solo para Xbox Series Antes 30 Perdón Antes 40 Ahora 30 Hoodline Miami Collection Para Xbox One Y la Xbox Series Y las series Por 13 euros Antes a 25 Si Sé que faltan 12,49 Sé que le faltan 51 céntimos Para 13 12 euros Y medio Vale Ni para ti Ni para mi No Rings Racing Ultimate Edition Para Xbox One Y Xbox Series Ahora está 48 Antes estaba 80 Rocky Para Xbox Series Por 15 euros Antes estaba 20 Serious Sun Collection Para Xbox One Y la Xbox Series Por 15 Antes estaba 30 Sniper Ghost Warrior Contra 2 Para Xbox One Y las series Ahora 10 Antes a 50 Hostia Un muy Un muy buen Un muy buen Descuento Y el próximo También El próximo También os va a gustar The Witcher 3 Will Hunt Edición Juego del Año Para Xbox One Series X Ahora está Lo tenéis A 10 euros Y antes estaba A 50 Creo que no Hay ninguna Noticia Más A ver Si hay alguna Noticia Más Le doy a inicio Y parece que no Hay ninguna Noticia Más En fin Muchas gracias Por el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Ya sabéis Si ha faltado Si hay alguna Noticia Que ha faltado Y vosotros La echáis de menos Yo que sé Descuento En Playstation Decidme Aníbal Te ha faltado Poner Esta noticia Ah no No Perdón 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 Que queda una Que queda una God of War Y GTA San Andrés Reciben su mayor Crossover Gracias a este mod ¿Vale? CJ Barney Llega a 3 nódicas En PC Continuando Un meme Que hasta Corey Bar Lo ha compartido ¿Vale? Simplemente Han cogido el mod ¿Veis? Aquí Barney Y J ¿Vale? Simplemente Han cogido un mod Y lo han metido En el God of War ¿Vale? Aquí podemos ver Se ve Super Madre mía Simplemente Es un mod ¿Vale? Tampoco Simplemente Quería Que lo supierais Y No hay más noticias Así Bueno Lo que iba diciendo ¿Vale? EA niega Haber culpado A Halloween For el fracaso De Battlefield 2 Los dueños Si veis Si veis que hay alguna noticia Que haya faltado Me decís Aníbal Te ha faltado Esta noticia Que me parece importante Por ejemplo Yo que sé Sobre los servidores De los ARC Que te puede empezar A interesar La noticia De que Ubisoft Afirma que Estudiarán Cualquier oferta De compra Lo que sea Y si creéis Por el contrario Que ha habido Alguna noticia Que era innecesaria Por ejemplo Aníbal Me ha parecido innecesaria La noticia De God of War Y del mod De God of War Y GTA San Andréa Me ha parecido innecesario La noticia Del posible Resident Evil 4 Remake Porque es solo Una cuenta atrás A lo mejor Es un juego nuevo Puede ser un remake ¿Vale? Yo lo digo Esto puede ser Puede ser tanto Un remake De Street Fighter De Resident Evil Puede ser un Resident Evil Nuevo Resident Evil Resident Evil De Nintendo Switch El Apocalypse Exis Un Dragon Diamond Un Devil May Cry Un Street Fighter Puede ser un Street Fighter 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Puede ser una nueva entrega Una entrega spin-off Puede ser Alguna remasterización Puede ser un Resident Evil Revelation 3 Pueden ser muchas cosas ¿Vale? Lo repito Si veis que ha faltado Alguna noticia Me decía Aníbal Me ha faltado esta noticia Que Ubisoft Está abierta a la compra Me parece innecesaria Aníbal Esta noticia sobraba Por ejemplo Sobraba la del La del mod De God of War Porque es GTA Y además Lo tengo en Switch La edición Treador G ¿Vale? Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias!